El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Así es como me ven, saludar siempre y como me saludan. Todos los televidentes de Impacto en todas las ciudades de Bucaramanga, el área metropolitana de Santander, de Colombia, donde vamos a los encuentros moteros y cuando también vamos a los encuentros moteros en Venezuela, en Ecuador y en otras partes, en donde siempre tenemos grandes amigos. Vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones del día, hoy en Impacto. Yo le dije al señor alcalde y lo dije ante los medios de comunicación que reiteramos la necesidad que las medidas tienen que tener un estudio real. Así se manifestó el gobernador Didier Tavera sobre la propuesta del alcalde de implementar el pico y placa en la zona céntrica par e impardi. Y también sobre la propuesta del presidente de FENALCO, el señor Almeida, quien pretende imponer lo que el alcalde imponga la prohibición de parrillero. Este es el delincuente que ya ha robado varias motocicletas, se llama John Walter Pérez Blanco. Es el mismo que robó una biwis nueva por la carrera 26 con 33. Robó esta biwis negra azul el 27 de enero en la calle 33 con 17 del barrio San Alonso. Con esta imagen que circula por las redes sociales, se pretende endurecer las protestas por medidas del pico y placa y manifiestan que el próximo 20 de enero, de febrero, perdón, va a haber una protesta general con cierre de vías de entrada y salida de la ciudad. Tenemos el video del rata, este rata que robó otra moto biwis de la placa IBJ 49 en la carrera 26 con calle 33. Es el mismo rata de siempre. La locución presidencial sobre el tema de la variante de San Gil sin duda fue un logro de la Unión Ciudadana de la mano con la gestión. En San Gil, gracias a la intervención de los comerciantes, la Fuerza Viva de San Gil, los congresistas de Santander, quienes por fin trabajaron unidos junto con el gobernador, lograron que el presidente Santos destinara 146 mil millones de pesos para construir una variante de doble calzada que elimine el tráfico pesado que pasa por San Gil. La investigación contra los 19 concejales de Florida Blanca por la elección de Contralor En Florida Blanca, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sacó al fiscal anterior que llevaba el caso de los concejales y puso uno nuevo para darle garantía a los 19 incorporados acusados de ser elegido o de elegir irregularmente al Contralor del municipio. De manera sorpresiva, la policía llegó hasta las instalaciones del Centro de Red Social... Estos son los ratas menores de edad que están en Hogares Clared y la policía les cayó de manera sorpresiva. Encontraron 13 celulares, 51 armas cortopunzantes hechizas, 8 pipas para fumar bazuco y pegante para trabarse los niñeros relincuentes. Los directivos de Fenalco proponen que si el actual pico y placa tiene como objetivo atacar el mototaxista... Los motociclistas indignados porque propuesta del presidente de Fenalco Alejandro Almeida de prohibir el parrillero y mantener el pico y placa por atacar a los mototaxistas solamente perjudicaría más a todos los comerciantes. Esta es la avenida Los Canelles, Girón. Hay un hueco... En Girón, el reportero Ciudadano Luis Vázquez informa el peligroso hueco en la avenida Los Canelles que ha causado accidentes y por el que también una niña de 10 años que se estrelló con una moto en la autopista falleció el pasado lunes. Nosotros acudimos con dos vehículos de bomberos y ocho bomberos a hacer un rescate... Así relataron los bomberos cómo fue el rescate de un muchacho de 15 años que en Quinta Estrella cayó por un barranco y rodó al abismo. Fue rescatado después de dos horas de sufrimiento después de que llamó al Papa por el celular le dijo ¡Papi, papi! ¡Me caí en un hueco! Cargada de ilusiones para los niños y niñas de Florida Blanca llega la ruta de la... En Florida Blanca el alcalde Héctor Mantilla entregó kits escolares a niños padres de familia en la campaña Ruta de la Excelencia Educativa. Microtráfico o narcomenudeo. Así se conoce el problema de drogas en pequeños... Les vamos a mostrar cómo y cuáles son las modalidades delictivas del microtráfico. Cómo los ratas operan vendiendo droga en muchas motocicletas que también son usadas para cometer estos ilícitos. Tenemos con este video cómo demostrar cómo fue el asesinato de alias... ¿Cómo es que se llama el sujeto? Discúlpeme... Alias... Bueno... De alias... El muchacho que mataron en el barrio Girardot en la calle 24 con carrera 14. Aquí cuando llega la motocicleta y lo llegan disparando y lo matan. La conexión jaguar inicia por primera vez en Colombia y en Bucaramanga. La conexión jaguar, recursos que ayudarán al medio ambiente y a proteger a este hermoso animal que está desplazado por la destrucción de su hábitat, le enseñarán a los campesinos y les pagarán por reforestar. El empresario y líder social Jesús Alfredo Arisa Flores Gerete, el restaurante Puerto Marino ubicado en el barrio San Francisco de Bucaramanga, realizó... Jesús Alfredo Arisa, más conocido como pescaíto, entregó útiles escolares a padres de familias y niños de morro rico para que puedan tener una buena educación y regresar a clase de manera normal. Nos encontramos en la vía de Chimitá. Así reporta Satélite este peligroso hueco donde se robaron una tapa de alcantarilla en la vía en centroabasto Chimitá, la cual es un peligro porque las camiones, las tractomulas lo pasan por encima, pero detrás puede ir un motociclista, como lo van a ver más adelante, que puede caer en el hueco. Estas y otras informaciones del día, las estaremos emitiendo y ampliando más adelante, después de que ustedes vean, apunten los teléfonos y le compren a los anunciantes que aquí apoyan este programa. Saludos moteros, ya regresamos. Saludos moteros, ya regresamos. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuís, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita, en la ciudad de los parques, Bucaramanga. Está situado en el centro de la ciudad, el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes. Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes. Aquí encontrará cómodas habitaciones. Servicios VIP. Un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional. Y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludo, motero, para todos los televidentes que siguen con nosotros, el impacto defensor de la familia del transporte y de los motociclistas. Comenzamos de una vez con el desarrollo de las más importantes informaciones del día. Veamos ahora cómo, según Televisión Ciudadana, estos son los tips o las opiniones, perdón, de lo que dice el concejal Dionisio Carrero, quien es el concejal que presentó el proyecto de acuerdo 090 para que la dirección de tránsito celebre el día del motociclista Closa, que no ha cumplido. Y este director de tránsito no lo cumplió y el 15 de enero nos mamó gallo, a pesar de que José Velázquez le envió una comunicación para que le dijera qué programación estaba establecida para cerrar el día del motociclista. Y también nos manifestamos sobre las medidas de pico y placa y la inconveniencia de la medida que propone el señor flamante presidente de Fenalco, Alejandro Almeida, de que nos prohíban el parrillero en la zona céntrica a los motociclistas. Yo le dije al señor alcalde y lo dije ante los medios de comunicación que reiterábamos la necesidad que las medidas tienen que tener un estudio real, cierto, de cuál es el beneficio, cuál es el impacto. También hay que reconocer que mientras no tengamos una cultura de utilizar el transporte masivo, de las peatonalizaciones, de otros transportes alternos como la bicicleta y demás, pues no hay medidas que usted tome, como el caso del tercer carril o demás, porque usted empieza a ver que cada vez más la congestión. Recuerden que esta es una ciudad que no ha tenido un ensanchamiento de sus vías y que por el contrario todos los días también tenemos un aumento de vehículos. Pero tenemos que pensar también en el comercio, que este tipo de medidas deben ser concertadas y no deben generar traumatismos. Yo veo con mucha preocupación la situación que está viviendo la ciudad de Bucaramanga. Yo inicio diciéndole a la administración municipal que la soberbia es mala consejera y realmente con el pico y placa está afectando el sector del centro de la ciudad. Eso es mentira que el comercio sale adelante cuando el comercio se ha visto a puertas de que definitivamente las ventas han disminuido y lo mismo que se vende en el centro se vende en cabecera y en otro sitio. Entonces la gente va a preferir ir a hacer compras a la 33, a la 28, a otros sitios de la ciudad y no asistir al centro de la ciudad de Bucaramanga y va a afectar a los comerciantes y a los empleados porque así van a disminuir la mano de obra calificada o no calificada y se van a perder muchos empleos y van a generar pocos ingresos. No van a generar ingresos de verdad en este tipo de medidas que ha tomado la administración municipal. El alcalde de Bucaramanga y el director de tránsito no han querido escuchar a la comunidad, solamente reuniones, reuniones, reuniones para socializar la de ellos pero no para escuchar lo que la gente quiere decirles de que están perjudicándolos porque al alcalde le quedan solo 35 meses de gobierno. Son cuatro años, perdió año y medio prácticamente y no va a poder hacer nada y en cuatro años no va a convertir a Bucaramanga en una Barcelona. Entonces, por favor, que no impongan medidas restrictivas que aumenten el caos y la movilidad porque al mantener el pico y placa y como lo hace el director de tránsito y el presidente de FENALCO prohibir el parrillero, se van a disparar las ventas de motos y las ventas de carros y entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, eso fue lo que opinamos hoy en las entrevistas que gracias al Dios Todopoderoso quien utiliza, al periodista de Caracol Juan Carlos Ordoñez, director de Noticiero de Caracol quien nos entrevistó esta mañana sobre este mismo tema, al periodista Gustavo Remolina de La Cariñosa, al periodista Gerardo Murillo de NSN Noticias de Radio Melodía de 7 a 8 de la mañana y también al periodista Nelson Zipagauta, director de Noticias de Radio Suceso Santander RCN, emisora básica 800 AM. También a Julio Camargo Santo Domingo, a Armando Pereira y Willy Peña del programa de las 8 quienes mañana van a sacar la opinión también de José Velázquez. A los periodistas de vanguardia liberal, a Milton Velosa, a Juan Carlos Gutiérrez, el jefe de redacción y también a quienes más, aquí tengo bastantes periodistas que nos han colaborado de una manera enorme. Por supuesto que, permítame primero, vamos a ver con los de vanguardia, que es que se me habían olvidado y se me olvidan. Bueno, pero aquí están Milton Velosa, está también otro periodista de vanguardia liberal que se llama don Hernando, ¿qué es? Ay Dios mío, bueno, Hernando Santos de vanguardia liberal, la periodista del periódico El Cubo, la periodista de RCN Televisión, Rocío Chica, Paola Romero, directora de Noticias del TRO, Juan Carlos Rojas, presentador y director de Noticias de Televisión Ciudadana, Caterine Silva, presentadora de Noticias de Televisión Ciudadana, en fin, muchos, muchos que hoy nos dieron espacio, todos los motociclistas para mejorar nuestra posición con respecto al pico y placa y a la prohibición de parrillero que se nos quiere venir encima. Seguimos en impacto. La perfumería de químicos y sabores, es donde usted tiene que comprar los perfumes más deliciosos, a mejor precio y de verdad que valgan la pena, porque la verdad es que en la perfumería de químicos y sabores todo es mejor, porque son expertos en la materia, 632-353, el teléfono para que usted busque y pregunte qué es lo que le gusta de la perfumería. También queremos agradecer a esta hora a los amigos de las páginas del Facebook, que convocan fuerte por las redes sociales lo que pasa en Bucaramanga, también a Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana Bucaramanga y también a la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga. Todos ellos de verdad que han sido muy, muy, muy solidarios y muy comprometidos en la lucha, en defensa de los motociclistas y de las arbitrariedades que nos quieren estar metiendo. Saludos para nuestro amigo Julián Rueda, que está en la sintonía en este momento. También saludamos a los televidentes que nos ven en el barrio de Angona, Luis Enrique Ardila. Don Luis Enrique, un placer saludarlo. Seguimos en impacto. Este delincuente que robó esta motocicleta, que le vamos a pasar el video, esta motocicleta es una B-Wiz. La B-Wiz de placa CJM82E, una B-Wiz negra con azul que fue robada el día 27 de enero en la carrera 23 con calle 17 del barrio San Alonso. El delincuente que se la roba se llama Joe Walter Pérez Blanco. Es el mismo que se robó la B-Wiz negra por la carrera 26 con calle 33. Ese es un rata miserable que fue soldado profesional y en el bolso lleva un casco y siempre lleva haciéndose loco, llega y se roba las motocicletas, le tira las B-Wiz. Pero hay que averiguar, señor comandante de policía, que ya están tras la pista, cuáles son los ratas mecánicos y de dónde que le están comprando las motos robadas para desguasarlas, motos para venderlas por repuestos y que se inicien de una de los operativos, porque algunos mecánicos de la Concordia y otros del parque de las motos de la Concordia y otros de la avenida Quebrada Seca con carrera 13. No todos, pero parece que hay dos de ellos que están vendiendo repuestos de cualquier moto robada. Entonces ya le comunicamos todo al comandante de la policía, a la señora secretaria de gobierno de Bucaramanga para que inicien los operativos de recuperación de espacio público y a tipos como este que ojalá les logremos dar una puñera pedo bien buena para que aprenda Miserable, porque ya lo habían capturado por el mismo delito, fue soldado profesional, lo echaron del ejército y ahora se dedica a robar, vive en Girona el rato Miserable. Seguimos. ¿Con qué vamos? Con Carmon y Leña, la delicia de Carmon y Leña. Hoy almorzamos en Carmon y Leña. ¿A usted le gustaría un almuerzo como este? Una deliciosa sopa. Las sopas en Carmon y Leña son espectaculares, son deliciosas. Sobre todo cuando uno está como bajito de nota porque a la sopa les echan mucho, mucho, mucho pedazos de pollo, de pescado y de carne de cerdo. Eso queda como un zancocho trifásico, esa sopa siempre, todos los días. Hoy esto fue lo que almorcé. Una deliciosa, un delicioso filete de lomo de cerdo con maduritos, cebollitas, ensalada, con papas fritas y arepa santandereana. Qué delicia, ¿no? Y estos almuerzos son las delicias de Carmon y Leña. ¿Qué otras delicias tenemos de Carmon y Leña al mediodía? Los superpromos, las pechugas, las costillitas, el lomo de cerdo, de lunes a sábado al mediodía, mojarra, sobre barriga, punta de anca, ochatas, hamburguesa especial, hamburguesa mixta. ¿Dónde lo puede pedir usted? Lo puede pedir todos los días, 695-9942, Carmon y Leña, Parque Turbay, que es la única donde venden almuerzos. Si en las noches pide a las comidas rápidas en Carbón, el 618-3871, si está en Quirón. Si está en el Parque Turbay, 695-9942. Si está en el Mutis o la Ciudad de Real de Minas, 683-7679. En Carmon y Leña, te lo llevamos volando. Esta es la imagen que circula por las redes sociales. Esta es una imagen donde se está circulando por el Facebook y por todas las páginas. Dice, exigimos respeto. Gran Marcha, mañana a las 10 de la mañana en contra del pico y placa en la ciudad. Mañana dice que van a salir a hacer otro plantón en la carrera 15 con calle 36. No falte. Dice que la concentración se va a hacer en la carrera 15 con 36, que van a bloquear vías. Dice que también hay que bloquear las entradas y salidas de Bucarabanga en apoyo a los comerciantes del centro para exigirle al director de tránsito que derogue cualquier medida de pico y placa, motocicletas y carros particulares. Únete. Yo no me vendo. Esos son los enlaces que están circulando por las redes sociales. Seguimos. En manejar se abrió un nuevo punto para que usted, en cualquiera de los puntos de manejar, como el de Centrabastos, en Florida, en Lebrica, en Girón, en Cabecera, en la Glorieta del Parque San Francisco, en el centro o también en el centro comercial La Florida, en el cuarto piso, usted pueda hacer todos los trámites con el grupo Manejar. No vaya a dejar que se venzan las fechas de descuento de pago de impuesto departamental. Vaya en el grupo de Manejar, le ayudan a liquidar y además le ayudan a pagar. Allá hacen traspasos, traslados de cuenta, matrículas, documentos de compraventa. Consigue la revisión técnico-mecánica más barata que en un CNT, que en un CDA, perdón. Hay asesoría jurídica, seguros de vida, póliza exigial, inmobiliaria, escuela de conducción, seguros generales, todo o el seguro contra todo en Manejar. Tenemos el video de este rata que robó la moto BWI de Placa IBJ 49 en la carrera 26 con calle 33. Este es el mismo que era soldado profesional, siempre va con un morral y lleva un casco siempre. Aquí se hace que suben las escaleras de la carrera 26 de un edificio con calle 33, baja las escaleras haciéndose como si hubiera un residente, se coloca el casco de una manera fresca y allá está la motocicleta BWI, la del lado de allá. No esta que está aquí, sino no esa. Se le monta y se la lleva empujada. Por lo general, los ratas se roban la moto y las guardan en un parqueadero cercano. Ya le hemos dicho cuál es la modalidad a la policía para que la policía definitivamente los capture. Esa fue la, muéstrame la primera imagen de la moto que se robó, esa BWI negra con rojo, en la carrera 26 con calle 33. Seguimos en impacto, saludo motero para, esa es la moto. Seguimos, saludo motero para el cableoperador Cable 1, a don Jairo Carreño, que presta servicios en el barrio La Joya. Va próximamente, como ya está autorizado por la Autoridad Nacional de Televisión, va a prestar servicios en toda la ciudad. Entonces, los que se quieran afiliar a este cableoperador que tiene Televisión Ciudadana en su parrilla de programación, lo hagan. Retírese de donde a usted no le salga Televisión Ciudadana y que no le salga este programa, porque usted está perdiendo la plata. Le están obligando a ver cosas que usted no quiere, y usted quiere ver siempre impacto. Y Televisión Ciudadana, por supuesto. Entonces, retírese y métase a cualquier cableoperador. Y en La Joya le recomiendo cableoperador Cable 1, 1 Televisión. Saludos en el barrio Pablo VI, a doña Elodia Ortiz, y también que nos están sintonizando junto con su esposo y toda su familia. En Adorlan Castilla, en Quirón, a la señora Chelita y Teresa Sarmiento, que nos están sintonizando también. Chelita, saludo motero. Y también saludo motero en el gimnasio FIFOR a un Gustavo Valenzuela, del gimnasio FIFOR, que siempre nos está sintonizando. Bueno, más adelante vamos a saludar a otros televidentes. Seguimos en impacto. En Florida Blanca, en San Gil, perdón, las protestas que hicieron los sanjileños, especialmente los de la entrada y salida a San Gil, fueron muy, muy efectivas, gracias a que los congresistas se reflejizcaron, pero es que a ellos todo lo que les huela, que salga plata bastante, a ellos les gusta ir a gestionar porque el serrucho es grande. Ojalá no vaya a haber serrucho en esta plata que entregó el presidente, más de 140 mil millones de pesos para construir la variante que desvía el tráfico pesado, desde antes de entrar a San Gil y lo vote, ya saliendo hacia el socorro. La locución presidencial sobre el tema de la variante de San Gil, sin duda, fue un logro de la Unión Ciudadana de la mano con la gestión de la clase dirigente, demostrando que de forma mancomunada se puede dar los triunfos. Hoy los sanjileños reciben con beneplácito esta importante noticia y aducen harán seguimiento permanente para la buena inversión de los recursos. Y que obviamente no se logró si no se hubiese hecho este trabajo en equipo, este trabajo de la comunidad. Esperamos de que sea bien ejecutada y bien llevada esos recursos. Ojalá que sea cierto, que no solamente queden papelitos allá firmados y archiven eso. Haremos una veuría constructiva, más no destructiva, para que estos recursos sean bien invertidos. Es cierto lo que dicen los residentes de San Gil, de que ojalá la plata no se la roben y que la plata la inviertan en lo que es, porque conociendo a los políticos como son de ladrones y aquí en Santander, que roban mucho también y todos piden CVE para financiar sus campañas políticas, porque es mucha la plata que gastan en una campaña. Entonces ellos tienen que buscar obras y obras y obras para ser rucho, ser rucho, ser rucho. Por eso es que debemos acabar con esa clase parlamentaria. Seguimos. Antes de ir, yo les recomiendo el lavado de motos. ¿Lavado de motos en dónde? En este centro lavadero que se llama Motor Test Bike, que ahora Nicole les va a mostrar, porque allí hay la lavada de motos al vapor. ¿Cuál es la ventaja de lavar la moto al vapor? Y no a presión, porque es que a presión a usted le levantan las calcomanías, le dañan el radiador de la moto. Motor Test Bike también le limpian el casco, le desinfecta su casco gratis por el lavado de la moto. ¿En dónde queda? En la calle 481859, ahí en el parque, más arriba del parque de la moto de la Concordia, una cuadra. Si usted quiere, vaya al barrio de la Concordia, más arriba del parque de las motos a Motor Test Bike, limpie, desinfecte el casco y lave la moto. Lavado, presión y esterilización de su moto en un 98% Motor Test Bike Serviteca. Lavado general desde 8 mil pesos en adelante, porque como les dije, no daña la pintura, como en el lavado normal, por ser libre de químicos y no amenaza el ecosistema. Qué bien. Saludos para don Carlitos Ramírez, para Lenin, el empleado que está allá de don Carlitos esperándolo para lavarle su motocicleta y sus muchachos. Titulares de las noticias que les vamos a mostrar después de la pausa. ...contra los 19 concejales de Florida Blanca. En Florida Blanca, ...tuvo un cambio. El fiscal general de la nación designó un nuevo fiscal para el caso de los concejales implicados en la elección de Contralor. De manera sorpresiva, la policía llegó hasta las... En pie de puesta, la policía le cayó a los ratas, a los ñeros menores de edad, ratas menores de edad, delincuentes menores de edad, de hogares clares, de comisos celulares, cuchillos, pipas para fumar, bazuco, y hasta pegante para soplar. Proponen... Los motociclistas, estamos indignados por la propuesta del presidente de Fenalco, Alejandro Almeida, de prohibir el parrillero y mantener el pico y placa. Este es a niar a los caídos. En Quirón, el reportero ciudadano Luis Vázquez informa de este peligroso hueco en la avenida Los Canilles. Televisión Ciudadana informa también como en el barrio Quinta Estrella, un joven cayó a un barranco y rodó un abismo que fue rescatado, gracias a Dios, por los bomberos. Ya regresamos después de la siguiente pausa. Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita, en la ciudad de los parques, Bucaramanga. Está situado en el centro de la ciudad, el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes. Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes. Aquí encontrará cómodas habitaciones, servicios VIP, un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que sólo usted merece. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17, Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48, en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cómprale a Santander. Cómprale a Espumas Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al Pro Mayor y al Detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3,000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Álvaro Quique Delgado Galvis está en la sintonía en el canal TRO. John León, también para Javier, para la directora de noticias. Paola Romero, también saludo, motero. A esta hora, para el buen presentador John Vesga, hijo de Pastor Vesga Ramírez. Qué bien. Lo mismo para John León, ¿cómo es que se llama? John López, el presentador de San Gil. Igualmente, saludos para Nicole, sí, señor. Y para todos los amigos del canal TRO, también a los de Oro Noticias, y a mi amigo Chucho Carrero, a Fernando Carrero también, a Fernando Delgado Suárez, a Jure Ledinson, saludo, motero, que también saluda a su tío Oscar Rivera El Canoso, en el barrio San Cristóbal Norte, que está en la sintonía. Seguimos en impacto. Mi amigo Agustín Ayala, también de la parabólica, de Cable Éxito, está sintonizándonos. Muchas gracias, don Agustín. Veamos ahora cómo, en Florida Blanca, el fiscal general de la nación, el doctor Oscar Humberto Martínez, designó un nuevo fiscal para que presente los escritos de acusación si hay mérito para juzgar a los 19 concejales quienes están acusados de violar las normas en la elección del contralor del municipio de Florida Blanca. La investigación contra los 19 concejales de Florida Blanca por la elección de contralor tuvo un cambio. El fiscal general de la nación decidió sacar al fiscal 20, Germán Granados, del proceso investigativo y nombrar uno nuevo. La razón fue la recusación del abogado defensor, donde asegura que el fiscal Granados no ofrecía garantías a los acusados. Simplemente esperamos que el nuevo fiscal pueda, dentro de un marco de total tranquilidad y sin que me dé ningún tipo de presión, conocer todas las evidencias que componen este caso y que el caso continúe su rumbo, porque si bien cambia el fiscal, lo que no cambia es la realidad probatoria. Los concejales acusados esperan que el nuevo fiscal ofrezca garantías a la defensa. Que sea objetivo, que mire en realidad las cosas como son, que miren el tema del derecho administrativo como hemos actuado y que en el derecho penal a hoy no existe realmente una acusación hacia nosotros, porque la realidad es que no existe un prevaricato por opción. Bueno, eso es lo que dicen los concejales de Florida Blanca, que no existe prevaricato por acción, pero otra cosa decidirá el juez. Saludos a esta hora. Para Dori Aristizaba, la jefe de prensa de la Policía Nacional. También saludo para Mónica Alonso. Saludo para Marli Mendoza, que vive también en el barrio La Universidad de Liudo Alvarado Durán. Nicole, ya tenemos, podemos pasar la publicidad de los banners, los backing, perdón, banners, de los banners de Liudo Alvarado Durán. Ya la tenemos, ya la podemos hacer, ¿cierto? ¿O no? Para el médico Miguel Rodríguez, quien me informa que Jirón, varios, muchos barrios de Jirón están sin agua desde anoche. Barrios que no tienen el suministro desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche de hoy. Increíble. Son cerca de 25 mil familias que se quedaron sin agua esta noche. Saludo, para la señora Divaluz Beltrán Arias, la esposa de mi amigo Oscar Arias, la mamá de Andrés Arias, al chico que Nicole, todos los días, antes de iniciar el programa, todos los días, ella sagradamente le coloca un video con una canción de esas bonitas que tiene Andrés Arias. Qué bien. Saludo para todos nuestros amigos. Leterier, la peluquería que queda en cabecera en la carrera 35 entre calles 38 y 49 detrás de los siremas de cabecera, usted puede llamar al 643-7525 separe la cita para que usted, si tiene problemas de calvicie, si la señora se le está cayendo el cabello o los señores también que sufrimos de la corona del papa que se nos cae como el fraile, pues vea, hagan esto que hizo este señor, muy joven, pero se le está cayendo el cabello adelante en la corona y también en la corona, perdón, se le está haciendo un tratamiento en Leterier, peluquería, allá en cabecera y este muchacho ha logrado que el cabello vea cómo le sale, tener el cabello así vea cómo le sale ahora bastante cabello, tiene bastante, entonces son hechos reales, estas no son montajes ni nada, son fotos reales que usted puede ver así como ha visto como José Velázquez no se le ha caído tanto el cabello ya le empieza a aparecer cabello nuevo gracias a que vamos a Leterier peluquería, lo mismo la señora. Saludos para Fotodivario, para Brigitte, su hermosa hija que está en la sintonía en este momento, un abrazo motero para todos. Veamos ahora cómo en pie de cuesta la policía le cayó a los ratas a esos que los papás son sinvergüenzas, las mamás son alcahuetas, los dejan hacer lo que les dé la gana, lo que importa es que el muchacho así llegue con bazucu y trabado a la casa y llegue ensangrentado de haber matado a otro o apuñaría a otro por robarse un celular pero que lleve algo de comida para la casa como dicen muchos de estos viejos sinvergüenzas y papás sinvergüenzas que prefieren ver a su hijo delincuente que entregarlo a la policía. Hoy la policía le cayó a Hogares Claret decomisaron más de 35 celulares más de 60 cuchillos punzones y todo lo demás que fabrican ellos y además 8 pipas para fumar bazucuos y marihuana ¿qué tal estas bellezas? ¿qué viene por ese trabajo la policía? De manera sorpresiva la policía llegó hasta las instalaciones del centro de resocialización de menores de pie de cuesta con el fin de mantener la seguridad en el lugar con el fin de prevenir hechos lamentables donde se agredan y se atenten contra la vida de ellos mismos allí fueron encontrados 13 celulares 51 armas cortopunzantes 8 pipas artesanales bebidas embriagantes de fabricación casera puntas y maderos para fabricación de armas hechizas pegante industrial entre otros elementos la policía es un apoyo a estas instituciones para que se pueda ejercer un control permanente de que no hayan elementos prohibidos en estos centros de resocialización la policía manifestó que estos elementos estaban camuflados en huecos abiertos en la pared y en el piso tiene mucha iniciativa para esconder estos elementos hay veces hacen huecos en las paredes en los baños en las cisternas donde uno menos se imagina ahí encuentra el arma cortopunzante ahí encuentra la dosis las autoridades manifestaron que por solicitud de hogares Claret estos operativos continuarán cada mes tenemos el impacto defensor de la familia de transporte que bien por ese trabajo que hizo la policía coronel Cláudel Cardona la verdad que lo necesitamos saludamos a Jorge Orduza Arisa quien dice que qué tristeza que hay a estas alturas de la vida en donde nos adaptamos de ser personas educadas civilizadas tenemos que convivir con dinosaurios que expiden leyes tan absurdas injustas contra la gente que trabaja y genera empleo que bien eso es cierto mi amigo yo no estoy de acuerdo con esa gente que se mete contra el pueblo por eso yo me quiero candidatizar por firmas para que sean ustedes los que digan si quieren que José Velázquez sea alcalde de Bucaramanga somos 385 mil motociclistas de esos 385 mil más de 280 mil motociclistas vivimos y votamos en Bucaramanga pero si usted no vive ni vota en Bucaramanga y vive en Piedecuesta Girón, Lebrija o Río Negro usted debe buscar la forma de inscribir su cédula aquí en el lugar donde trabaja con la dirección para que vote por José Velázquez porque la gente de los pueblos de los municipios son los más perjudicados en caso de que lleguen a colocar prohibición de parrillero y más pico y placa entonces señores nos vamos a candidatizar porque ya tenemos el apoyo de 5 empresarios quienes colocan una fuerte suma de dinero para que José Velázquez conforme la empresa electoral y empecemos a pagar a los muchachos para recoger las firmas y que ustedes se comprometan también a recoger firmas para que José Velázquez sea alcalde de Bucaramanga sin deberle nada a ningún partido político sino a ustedes y no legislar contra el pueblo sino sacar adelante la gente que no podemos permitir que por lo menos yo voté por el ingeniero Rodolfo pero me está decepcionando como sigue tan necio de no querer eliminar ese pico y placa y esas medidas tan absurdas que perjudican no solamente a los motociclistas y a los automovilistas sino a los comerciantes increíble en Carboneleña que creemos deliciosos almuerzos pero también hay comidas rápidas al carbón también hay otras delicias vea esta sopa usted la prueba y es una delicia no le cobran más por la sopa eso viene con un almuerzo totalmente balanceado y el menú diseñado por un nutricionista pero también hay otras esas comidas rápidas las salchipapas el salchipapa tradicional el salchipollo el especial de carnes el salchimisto el americano también hay el americano con pollo el americano de carnes el americano mixto el papa de la casa los maicitos el salchichorri ¿cómo es? salchichorrizo salchichorri delicioso y los maicitos vea ¿qué tal esos maicitos? que rico ¿no? de pollo mixtos especial de carnes o ranchero vaya carmón y leña ¿en dónde queda? en el parque Turbay usted lo puede llamar al 618-38-71 para que le lleven en el domicilio perdón en Girón en el parque Turbay 695-99-42 y en el Muti 683-76-79 y carbon y leña se lo lleva volando seguimos ¿cómo es que en Piedecuesta ah no perdón ¿cómo es que los motociclistas indignados por las propuestas del presidente de Fenalco de prohibir el parrillero en el centro que le dijo al alcalde que prohiba mejor el parrillero ¿qué tal este señor de Fenalco? lo que quiere es que se incremente la venta de motos y acuerda que cuando no había prohibición de parrillero en el gobierno de Honorio Galvis en los cuatro municipios del área metropolitana éramos nada más 80.700 motos Honorio Galvis prohibió el parrillero y los parrilleros se bajaron y compraron moto se vendían solamente 600 motos o se matriculaban en los cuatro organismos de tránsito del área metropolitana Honorio Galvis prohibió el parrillero y de una vez ya no se vendían 600 sino 1.200 motos y ya no era 80.000 sino 160.000 motociclistas luego vino Fernando Vargas cuando iniciaron las obras perdón Iván Moreno Rojas y Fernando Vargas cuando iniciaron las obras de la ampliación del carrill de Metrorruina que arruinó mucha gente a los comerciantes de la 15 a los de la 27 después del mesón de los pícaros ¿se acuerda que se ampliaron e hicieron un carrill exclusivo para Metrolínea? pues bien arruinaron a mucha gente y los carros solamente en esa época antes de Pico y Placa en el gobierno Iván Moreno Rojas del delincuente que está condenado en el pabellón 4 de Resur de la cárcel La Picota se vendían 300 carros entre todos los concesionarios y están matriculándolos allá en Florida Lanca, Piedecuesta y Girón ahora ¿sabe cuántos carros se están matriculando? 960 si quitan el Pico y Placa los que compraron otro carro o otra moto para librarse del Pico y Placa con toda seguridad que lo van a vender porque si ya no necesito otro carro o otra moto para movilizarme ¿qué hago? pues lo vendo porque yo no voy a ser tan bobo de pagar otro seguro otra revisión técnico-mecánica otro impuesto departamental otro impuesto municipal o derecho de placa otro tanqueo otro cambio de aceite mucha plata que gasta uno el certificado técnico-mecánico ¿cuánto no vale? es que estuvieran baratos entonces yo lo vendería el carro o la otra moto pero si proponen prohibir el parrillero con toda seguridad que vamos a comprar otra moto más entonces ¿qué pasa? ya no se van a matricular 2.800 motos que se están matriculando actualmente sino más de 3.500 motos eso es lo que quiere el alcalde que dice Noticias TVC sobre este tema perdón Directivo Tejenalco proponen que si el actual pico y placa tiene como objetivo atacar el mototaxismo el alcalde debe prohibir la circulación de motos con parrillero en el centro de Bucaramanga esta propuesta fue rechazada inmediatamente por moteros legales y mototaxistas es una propuesta que no favorece sino a los ricos a los señores afiliados a FENALCO quienes son los que venden carros o venden motos llámese concesionario de carros y motos es que en las licencias o en las tarjetas de propiedad de las motocicletas no hablan y expresa la palabra parrillero o sea para mí la palabra parrillero no cabe dentro de la motocicleta y aquí se está violando algo que se llama la libre locomoción cuando usted va a un concesionario y compra la motocicleta se la venden para dos personas no se la venden para uno solo la propuesta de FENALCO revive la polémica sobre la circulación de motos con parrillero sea por razones de seguridad o por ilegalidad en el transporte no porque la moto viene con doble servicio conductor y uno puede llevar a la señora a los hijos al colegio cualquier cosa es una necesidad no, no es bueno para nada porque el impuesto igualmente se paga el ternomecánico igualmente se paga lo mismo no nos hacen descuento no, es que tampoco todos los mototaxistas no somos ilegales ni somos esto delincuentes si la verdad es que habíamos personas que necesitamos y trabajamos y tampoco todos somos piratas mototaxi voceros del mototaxismo enviaron un mensaje a directivos de FENALCO sobre la propuesta de prohibir el parrillero en las motos ustedes en vez de venir a reprimir al usuario de la motocicleta o al consumidor de la motocicleta ustedes porque no regulan la venta de motocicletas que hay a nivel nacional o hablemos lo que hay en la ciudad de Bucaramanga las dos propuestas presentadas esas fueron dos propuestas que le presentamos pero lamentablemente el alcalde no nos ha querido escuchar en cambio si escucha el director de tránsito de FENALCO porque claro el negocio de ellos y ahí viene otra cosa que porque el alcalde quiere la renovación urbana del centro de Bucaramanga porque él es constructor porque muchas de las empresas aunque ya no están a nombre de él si sigue teniendo muchos intereses allí porque el diario de la 34 con 14 vanguardia liberal ya tiene que salir de ahí se van a ir para la sede del anillo vial entonces adivine quién compró el lote HG la constructora del alcalde Rodolfo entonces usted por qué cree que quieren disquemeter el tema de la renovación urbana y que Bucaramanga se vea como Barcelona como lo dijo el alcalde yo sigo diciendo las cosas y no lo me voy a callar hasta que mi amigo el alcalde Rodolfo Hernández no me reciba porque no le hago la gana de recibirme puede ser el alcalde puede ser el ingeniero Rodolfo puede tener mucha plata y puede tener ser mi amigo pero si es arrogante prepotente y no me explica y no habla y no escucha a la gente y no se dé cuenta cómo está perjudicando a los bumangueses no me voy a quedar callado aquí me va a tener como un cirilí la perfumería de químicos y sabores para que usted huela mejor y no huela tan mal como huelen todos los chanchullos que quieren hacer en la alcaldía de Bucaramanga vaya cómprese un buen perfume diga que va de parte de José Velázquez vaya a la calle 33 2694 junto al semáforo o si no pídalo por teléfono 632 3513 la perfumería de químicos y sabores no se confunda de puerta no se confunda de negocio mire tiene que tener este logo azul con la Q y con la S químicos y sabores y es decir la perfumería para que usted no le vayan a meter gato por liebre y no le vayan a meter un perfume barato pero un perfume que es el delicioso que usted siempre usa seguimos en Quirón nuestro amigo reportero ciudadano Luis Vázquez grabó este video hizo este informe sobre este hueco que está ubicado en la avenida Los Canelles y que ha causado cantidad de accidentes porque uno al sacarle kit en un carro o en una moto le puede pegar al que vaya al lado de uno esta es la avenida Los Canelles Girón hay un hueco que tiene casi 20 centímetros de profundidad el cual casi ocasiona que un señor motociclista se accidente que bueno sería que ahora que están cobrando tan caro los impuestos en Girón destinar una partecita para tapar los huecos ya que es un peligro para accidentes esto es a Aníbalos Canelles antecitos de salir al anillo vial bueno este es el informe que nos presentó nuestro amigo don Luis Vázquez muy bien por esos reporteros ciudadanos que nos hacen el informe lo mismo el gato Félix lo mismo mi amigo satélite veamos ahora como en el barrio Quinta Estrella saliendo de la 45 Campohermoso hacia la cárcel de mujeres un muchacho como todos los niños que son loquitos y son exploradores salió a explorar el barranco por cerca donde vivían resulta que se resbaló y cayó un abismo cayó un hueco afortunadamente lo detuvo el hueco y si no se va al abismo y se friega más llevaba el celular llamó al papá papi papi rescáteme llegaron los bomberos y lo rescataron gracias a Dios ¿qué fue la situación que se plantea acá? bueno nosotros acudimos con dos vehículos de bomberos y ocho bomberos a hacer el rescate de un joven de 15 años quien se había ido a hacer una expedición por su propia cuenta aquí en las laderas del barrio Campohermoso y se fue a botes el niño el niño pudo comunicarse con su padre y el padre fue el que inició las labores de rescate pero no las pudo realizar entonces nosotros acudimos a su llamado y afortunadamente hemos podido salvarlo sacarlo de un hueco donde había caído en los estoraques de aquí el barrio Campohermoso ¿cuántos hombres participaron? vinimos ocho bomberos de aquí de la estación central ¿alguna herida sufrir menos? algunos rasguños leves estaba un poco deshidratado también porque al parecer llevaba un poco más de dos horas tratando de salir por sus propios medios del hueco donde había caído que bien por eso los bomberos que están pendientes de rescatar a esos muchachitos y de responder a los llamados de urgencia que bien en Florida Blanca el alcalde Torbantilla hizo bonita labor entregarle él mismo KID Escolares el solo bolso que se le entregaron a los niños de Florida Blanca más pobres vale 30 mil pesos los cuadernos ¿cómo los consiguió? él hizo que la gente que quería ir a los conciertos de la feria de Florida Blanca llevar a los cuadernos para que le entregaran las boletas y así gracias a la gente y al alcalde se le entregaron a estos niños este KID Escolar Cargada de ilusiones para los niños y niñas de Florida Blanca llega la ruta de la excelencia educativa estrategia del gobierno municipal para fortalecer los indicadores de calidad educativa la ruta recorre todas las instituciones de nuestra ciudad gracias a la campaña que se realizó el año pasado vamos a entregar los KID Escolares con los útiles necesarios para que ellos inician y aprovechen el año es un regalo que se le entrega una motivación es hacerle entender a él que estamos preocupados por su educación los KID cuentan con los materiales necesarios para garantizar que los pequeños estén en las aulas de clase donde estamos entregando un bolso que en un precio comercial tiene un costo de 30 mil 40 mil pesos un bolso resistente de tres bolsillos tres cierres donde los niños tienen adentro tres cuadernos cosidos de 100 hojas cuadernos plastificados duros no los cuadernos tradicionales sino cuadernos que sean resistentes una caja de colores largos grandes de dos unidades para que ellos puedan también pintar y dibujar dos lapiceros un borrador un sacapuntas un juego geométrico de dos escuadras de 45 y 60 grados un transportador y una regla de 30 centímetros los niños y niñas hacen parte de esta obra social que lidera el alcalde Héctor Mantilla que ha sido testigo de la sensibilidad que demuestran muchísimas gracias por preocuparse por nosotros por nuestra educación y nuestro colegio rostros felices padres de familia agradecidos porque ya tienen el kit básico para iniciar su temporada escolar es lo que se ha vivido durante el recorrido de la ruta de la excelencia educativa que continuará la próxima semana que bien por ese gran apoyo que le da el alcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla a los niños pero también en Bucalamanga busquemos la de pescaditos y la 15 como Jesús Alfredo Arisa el más conocido como pescadito el hijo del difunto Alfredo Arisa el pescado mayor de Puerto Marino pues hizo una gran obra social continuando el legado de su papá que ayudaba a los pobres esta vez ayudó a los niños pobres y a los padres de familia que no tenían como comprarles cuadernos a sus hijos y líder social Jesús Alfredo Arisa Flores Gerete el restaurante Puerto Marino ubicado en el barrio San Francisco de Bucaramanga pensó la entrega de 120 kits escolares a un mismo número de niños del barrio Albania en Morro Rico Clarín de Mármol Montalegre líder cívica del sector manifestó que es de mucha complacencia y satisfacción para la comunidad poder recibir estas ayudas por parte del empresario Jesús Alfredo Arisa Flores ya que la administración actual los tiene abandonados que Dios los siga bendiciendo y siga gestionando eso en todos los barrios de Bucaramanga que verdaderamente los niños lo necesitan de acuerdo con el empresario Jesús Alfredo Arisa Flores hijo del fallecido Alfredo Arisa conocido popularmente como Pescadito informa que esta campaña se inició debido a las grandes dificultades que en ocasiones se les presentan a los padres de familia sobre todo de estos sectores vulnerables para comprar los útiles escolares a sus hijos que bien Pescadito que bien Jesús Alfredo Arisa saludos para él para su mamita para la señora María que es una gran mujer a la que admiro mucho que ha sacado adelante a sus hijos también saludos para la hermosa Paula Andrea que hermana de Pescadito de Alfredo Arisa que está en la sintonía en este momento más adelante le voy a pasar alias El Burro uno de los que mató alias Chanagá creo que es bueno Pirrido no ay Dios mío se me olvidó bueno más adelante les paso la noticia completa porque ya se me olvidó tengo que mirarla aquí pero sigamos ¿cómo es que opera el microtráfico? ¿cómo operan las bandas criminales que se dedican al narcomenudeo? a vender droga en las motos a vender droga de mano a mano y todo ¿cuál es el informe especial de la unidad investigativa del Canal TRO? ¿microtráfico o narcomenudeo? así se conoce el problema de drogas en pequeñas cantidades en el país el desarrollo de esta investigación pretende generar conciencia y conocimiento sobre el gran dilema del uso de la dosis personal por el que atraviesan países como el de Colombia hoy en unidad investigativa conoceremos algunas modalidades de microtráfico flash esta modalidad consiste en que el expendedor y consumidor hacen la entrega mano a mano el expendedor se encuentra en diferentes sitios y está a la espera de que llegue su cliente su consumidor habitual para hacerle la entrega después de la compra entregas a domicilio cuando el consumidor a través de abonados telefónicos realizan un pedido de sustancia estupefaciente a una persona determinada la cual le fija el sitio de entrega y el tiempo estimado en llegar el expendedor la entrega a domicilio como su nombre lo indica ya hay ciertas líneas o por medio de páginas web que están solicitando el envío de la sustancia estupefaciente y se la llevan hasta su lugar de residencia o sitio determinado ocultamiento en este evento el expendedor oculta la dosis en un sitio determinado e intercepta al consumidor recibe el dinero y él le indica mediante lenguaje no verbal el sitio donde se encuentra su dosis es donde esta persona el vendedor se encuentran en el sector le realizan la compra y él ya le hace unas ciertas señales de donde se encuentra oculta las diferentes sustancias o las dosis para las autoridades el vendedor de pequeñas cantidades de droga ya tiene un cliente establecido y este cliente a su vez es el encargado de recomendarlo con posibles futuros compradores esa persona que hoy en día está habituada a ese consumo de estupefaciente lo va a buscar utilizando estos ciertos sectores o dentro de nuestras mismas comunidades tienen ya determinado donde se ubican ellos para ir a conseguir su estupefaciente su dosis personal los lugares más recurrentes para cometer el ilícito son los establecimientos de venta y consumo de alcohol lugares deportivos y barrios populares de la ciudad los lugares como tal como lo indiqué hay especialmente parques lugares abiertos al público bares son donde sectores donde haya afluencia de público igualmente al interior de nuestros barrios y nuestras comunidades sin embargo las autoridades continúan investigando pues a pesar de las capturas diarias esta parece ser una lucha sin fin que tal eso es una lucha sin fin saludo motero a esta hora para los amigos del centro comercial de la cuesta que está en la sintonía ya me encontré en un almacén a la señora Magda Rincón del almacén Voz y muña Magda un placer saludarla muchas gracias también en Florida Blanca en el barrio Recreo a Gloria Vázquez gordita hermosa un placer haberte dado un abrazo allá en el centro comercial de la cuesta el sábado que estuvimos de compras también saludo para el guardia de seguridad Fernando Quintanilla de seguridad a Tempi de la ciudad de Medellín pero que trabaja ahí en el ¿cómo se llama? bueno un almacén del centro comercial de la cuesta en Pidecuesta y también saludo en el barrio La Cumbre para Pablo Amado su señor Alba Lucía Amaya para Juan Sebastián de 10 años en cabecera Juan Carlos Parra el INDERBU Andrés Parra el guardia del TAC del INDERBU el señor Reynaldo Zafra en el Mutis César Garzón alias Chicha o más conocido como Chicha perdón en Don Bosco Gonzalo Campo y la señora Nora Elda Guarín en Guanatá Florida Blanca la familia Ceballos Moreno que nos está sintonizando aquí están los momentos cuando alias Chanagay y el Burro atacan alias Primido un delincuente que era un reconocido jalador de motos Primido está en esta moto que está detrás del poste se ve ahí ahora se va a ver cómo llega en la esquina una motocicleta en contravía y es de los delincuentes quienes ya estaban avisados de que alias Primido ya estaban ahí ya van a aparecer la moto alias ahí llegan Chanagá y el Burro y le disparan llegan disparando a Primido se cae y luego se sube en la moto el sicario y se va quienes son estos tipos vuelven a retroceder el video solamente hasta la mitad nuevamente si está amable bueno ahí cuando le disparan cuando lo atacan cuando le llegan y cuando se montan en la moto y se van ahora se pone en contravía la moto nuevamente y se va quienes son estos tipos que mataron a ese alias Primido son unos ratas como este este que le llaman alias el Burro lo está buscando la policía ya tiene una orden de captura por el delito de fuga de presos por el delito de microtráfico por el delito de porte ilegal por el delito por muchos delitos este es el sujeto que les comenté que andan buscando como miramos la foto de la orden de captura está por allí también la pasamos si yo se la pasé toda la foto de la orden de captura por favor allá claro que sí le pasé tres imágenes tres imágenes voy a volverle a pasar la foto de la orden de captura señora bueno pero trate de pasar la orden de captura que según las autoridades ya está vigente para este sujeto para quien sepa del paradero de este sujeto pues que por favor le informe a las autoridades se le pide la colaboración y se llegan a ver este libro se llama Edwin Cárdenas Suárez alias La Burra identificado con el número de cédula tal de Bucaramanga tiene una orden de captura la cual es solicitado por homicidio y grabado de porte ilegal de armas también se dedica al expendio de drogas en el barrio 23 de junio dice la policía que le agradece a la comunidad cualquier información que tengan para que den con el paradero de este delincuente respecto a la información sobre La Burra toda su familia son una mano de lacras dice otro mensaje que me envían la madre del señor es apartamentera se llama Nelsi la hermana se llama Caterine y es la famosísima compañera de una campanera dentro de los bancos para hacer los fleteos su hermano con alias el pitufo le propinó una puñalada en el pecho de un joven del barrio al cual dejó en muy malas condiciones y hoy se recupera lentamente esta es la alias la captura contra alias La Burra y los otros sujetos que están prófugos de la justicia y los están buscando señoras y señores mañana les tengo más información Dios les bendiga que tengan feliz noche un saludo motero aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Gracias a todos